Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el que quiero explicarte 25 palabras básicas que todo inversor inmobiliario debería saber. Como por ejemplo, ¿sabes la diferencia entre el TIE y el TAE? ¿Te suena chino las palabras de FEIN, FIRBE, hasta de transparencias? Pues todo esto vamos a ver con tranquilidad durante todo el vídeo, así que te recomiendo que te quedes hasta el final para entender todas las palabras fundamentales en la inversión inmobiliaria. Y lo voy a redactar en función de cuando vas a comprar una vivienda, cuando vas a un banco a pedir una hipoteca, cuando vas al notario y qué tipo de gastos asociados tiene esta vivienda. Y así que si aún no me conoces, yo soy Juan Góngora, inversor inmobiliario. Dentro vídeo. Vamos a ponernos en situación que vamos a visitar una vivienda que nos interesa. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle a este vendedor, a este API, es la nota simple. Esto lo vamos a encontrar en el registro de la propiedad y nos va a decir cosas tan importantes como a quién pertenece la vivienda, si tiene cargas y que no debe ser, como una vivienda de protección oficial, VPO. Esta palabra es la que vamos a enlazar con la siguiente, ya que vivienda de protección oficial tiene diferentes características y casi nadie puede acceder a ella, a menos como inversión inmobiliaria. Vale, ya que no vas a poder alquilarla en un plazo de tiempo y si ya tienes una vivienda propia, por supuesto no vas a poder acceder a esta vivienda y si tienes también unos ingresos, tampoco vas a poder acceder a ella. Te dejo por aquí un vídeo muy bien explicado, todo lo que necesitas saber sobre viviendas de VPO para que no te pierdas y no cometas el fallo de comprar una vivienda que no puedes alquilar. Una vez que esté en otra simple OK, vamos a pasar a pedir diferentes certificados de estar al corriente de pago, como certificado de comunidad, asegúrate, ya que estás pidiendo esto, que no tenga derramas a futuro, certificado de IBI, de estar al corriente de pago y certificado de basuras. He escuchado por ahí que cuando vas al notario no puedes comprar la vivienda si no tienes estos certificados. Tengo que decirte que eso no es así, ya que yo mismo he comprado viviendas sin certificado de estar al corriente de pago de, por ejemplo, el IBI. ¿Por qué? Porque por mucho que me pueda caer de tener que pagar diferentes IBI de esta vivienda, por ley, no me va a caer más de los últimos cuatro años que estén sin pagar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso mismo, para mí ha sido interesante comprar viviendas sin certificados, porque como muchos, si son, por ejemplo, 300 euros anual, a lo largo de cuatro años solamente tendría que pagar 1.200 euros. Otra cosa es el certificado de comunidad, que sí tienes que hablar con la persona gestora del edificio y asegurarte que no se lleva en exceso. Pero es una comunidad que se paga un importe muy pequeño, quizás 30, 40, 50 euros, tampoco deberíamos tener miedo a que sea una cantidad muy grande. Algo que también tenéis que tener muy en cuenta cuando compréis una vivienda es la cédula de habitabilidad. Este documento certifica que la vivienda es apta para poder vivir en ella. Esta cédula es válida para los primeros 50 años del edificio, lo que nos lleva a la siguiente palabra importante, ITE, Inspección Técnica de Edificios, la cual pasa cuando pasan los primeros 50 años del edificio y hay que renovarlo cada 10 años. Importante, si compras una vivienda que tenga 50 años o más, que tenga pasada esta inspección. En algunos edificios, algunas comunidades no se ponen de acuerdo y no la pasan. Pero es un problema que tienes que sorbentar tú, ya que si no la tiene pasada, puede ser que tenga daños estructurales en la fachada, dentro del edificio, en el portal, y se nos derrama importante a futuro. Así que ten en cuenta muy bien que tenga el edificio pasada esta inspección técnica. Licencia de primera ocupación. Es solamente para viviendas que son nuevas y certifica que la vivienda está apta para vivir y que cumple con todas las regulaciones de la zona. Pero también tienes que tener en cuenta que te la van a pedir cuando quieres pedir una licencia de alquiler turístico, cuando quieras dedicar tu vivienda, alquilarla por Airbnb o Booking.com. También te van a pedir la célula de habitabilidad. Tienes que tener en cuenta que estos dos documentos son importantes si quieres destinar esta vivienda a alquiler vacacional. Teniendo todos estos puntos en cuenta y la vivienda nos interesa, vamos a proceder a comprar la vivienda con un contrato de reserva. Este contrato de reserva suele tener un importe inferior al contrato de Arras, pero sí tenemos que asegurarnos que nos den un plazo suficiente para obtener una hipoteca. Yo recomiendo intentar firmarlo a tres meses por lo menos. Podemos incluir diferentes cláusulas en este contrato, como por ejemplo, que nos devuelvan todo el importe si el banco no nos acepta esta hipoteca. Otra cláusula que también deberías incluir sería que devolvieran el total de la fianza que has depositado si encuentras anomalías ocultas en la vivienda. Contrato de Arras. La gran diferencia entre el contrato de Arras y un contrato de reserva es que la duración suele ser mayor, por eso te recomiendo que hagas un contrato de Arras, pero también el importe a dejar como señal también va a ser mayor. Suele comprender el 10% del valor total de la vivienda. Dos puntos súper importantes en el contrato de Arras es que si yo como comprador me retiro y no quiero al final comprar esa vivienda, pierdo ese aporte, esa cantidad que he añadido a ese contrato, ese 10% del valor total de la vivienda. Si por el contrario es el vendedor el que se arrepiente y no quiere al final vender la vivienda, en el plazo que hemos firmado el contrato de Arras, tiene la obligación de devolverme el doble del aporte que yo he hecho en este contrato. Al final tiene que devolverme mi 10% que yo he abonado más un 10% que debería salir de su bolsillo como penalización. Y evidentemente también puedes incluir diferentes cláusulas como hemos visto en el contrato de reservas. Una vez que tenemos ya reservada la vivienda vamos a ir al banco a pedir una hipoteca. La gran diferencia entre una hipoteca y un préstamo personal por ejemplo sería la duración del mismo, es que una hipoteca puede ser entre 10 y 30 años, un préstamo personal no va más a ir allá de 10 años y luego también el interés el interés que vamos a pagar anual en una hipoteca es mucho más bajo ya que en una hipoteca estaremos dejando como aval la misma vivienda y en un préstamo personal no habría ningún aval que estaríamos dejando. Sería de modo las dos grandes diferencias entre un préstamo personal y una hipoteca para una vivienda. Y si llegaste hasta aquí es que te gusta este tipo de contenido así que no olvides darle like, suscribirte, activar campanita y algo muy importante compartir este tipo de contenido con otros inversores inmobiliarios. Y ahora vamos con los tres tipos de hipotecas que te puede ofrecer el banco. Teníamos la variable fija y mixta. En la variable es que vas a depender del Uribor porque vas a firmar por ejemplo un 0,6 más Euribor. Si Euribor está al 2% vos pagarías 2,6. ¿Vale? Y iría en proporción de cómo iría fluctuando el Uribor a lo largo del tiempo que dure toda la hipoteca. Fija exactamente igual que la variable pero contratas entre comillas un seguro que vas a saber siempre el gasto fijo que tienes esa hipoteca durante todo lo que dure. ¿Vale? Durante los próximos 30 años vas a pagar siempre el mismo importe. Y en cambio en la variable pues vas a condicionarte según como esté el Uribor. ¿Cómo funciona la mixta? Yo ahora mismo estoy contratando una mixta porque me ha ofrecido el banco me ha parecido interesante. Vamos a contratar una mixta a 30 años durante los 5 primeros años va a ser fija a 270 que voy a pagar siempre lo mismo y cuando pase esos 5 años va a ser variable. Lo que pasa es que cuando pasen esos 5 años ya me puedo desvincular no tengo ningún tipo de comisión que pagar si quiero cambiar de entidad o refinanciar la vivienda. ¿Vale? Así que esos son los 3 tipos de hipoteca que puedes encontrarte cuando vayas al banco. Vamos a ver ahora diferencia entre el TIN y el TAE que seguro que has escuchado hablar de ellos pero quizás no sepas qué diferencia hay entre sí. El TIN es la parte básica de la hipoteca digamos que se pone un 2% de TIN vas a pagar todos los años ese 2% a la entidad bancaria. Pero el TAE además de incluir ese 2% que puede incluir el TIN añade también diferentes comisiones como comisión de apertura y comisión de cancelación parcial y total. Por eso es importante saber mejor el TAE que el TIN porque puede ser que el TIN puede ser muy inferior pero el TAE añade demasiadas condiciones que ya no te interese contratar ese tipo de hipoteca. ¿Has escuchado hablar también de vinculaciones a la hipoteca? Cuando te ofrecen una hipoteca por ejemplo a un 3% y te dicen que puede bajar un 1% con diferentes vinculaciones tienes que saber si realmente estas vinculaciones te interesan a ti porque vas a bajar un 0,10 un 0,3 por adquirir diferentes vinculaciones. ¿Qué vinculaciones estamos hablando? Pues diferentes seguros como seguro de coche seguro de hogar también puede ser que te incluya nómina no tiene por qué ser la nómina total que tú tengas pero sí que ingreses todos los meses quizás pues yo tengo diferentes vinculaciones de hipoteca ingresos 700 euros en una 800 euros en otra entidad bancaria y eso digamos que sería para ellos una nómina luego también te pueden hacer que contrates una alarma para la vivienda en esta ocasión que yo estoy formando una hipoteca también me han dicho que te van a comprar una televisión y al final diferentes vinculaciones que puedan ser que te interesen o no no estás obligado a contratar ninguna vinculación ni ningún seguro con ellos pero si tienes que contratar un seguro de vivienda y un seguro de vida al menos fuera de la entidad bancaria y demostrar que lo estás pagando ¿vale? eso sí tienes que demostrarlo porque no puedes tener una hipoteca sin ningún tipo de seguro ¿qué es la CIRVE? central de información de riesgo del banco de España es decir que tú y yo y todas las personas que estamos en España estamos dentro de ese banco de datos y por eso cualquier entidad bancaria va a saber exactamente lo que tú pagas cada mes tanto en préstamos personales como hipotecarios así que le interesa decir contratar transparencia al banco todo lo que pagas cada mes porque de todas maneras ellos ya lo van a saber algo que te va a obligar el banco a realizar es hacer una tasación en la vivienda que vas a comprar pero asegúrate que esta tasadora está homologada por el banco de España así con esta tasación que te realice esta empresa podrás ir a cualquier entidad bancaria y que sea válida para ellos cuando estás pidiendo el préstamo y la tasación puede ser que te salga inferior el precio de compra el banco va a tener este dato muy en cuenta porque si te dan por ejemplo un 70% del valor de la vivienda quizás ya no te lo den sobre el valor del precio de compra y si el 70% sobre el valor de tasación así que intenta comprar siempre una vivienda por debajo del valor del mercado y que al menos la tasación salga un poquito más elevada así al banco le va a parecer una operación más interesante y vas a tener menos riesgo quizás y va a ser más probable que te den esa operación hipotecaria FEM Ficha Europea de Información Normalizada lo que significa que en esta ficha vas a encontrar todo el resumen de la hipoteca que vais a firmar pues la duración de los años el tipo de interés si es fija variable mixta las condiciones que tiene absolutamente todo solamente tiene una validez de 30 días por lo que tendrías ese mes para firmar ante notario acta de transparencias una vez firmada la FEM debes ir ante notario para que te vuelva a leer todas las condiciones de esa hipoteca y tú le asegures que estás de acuerdo con esas condiciones el notario debe estar como mínimo 10 días antes de la firma final de la hipoteca y tú tienes que como mínimo ir 24 horas antes de la firma de la hipoteca no puedes ir en el mismo día a hacer las dos cosas como mínimo 24 horas pero evidentemente es recomendable ir por supuesto unos días antes antes de formar la hipoteca el banco siempre suele pedirnos una previsión de fondos ¿qué va a incluir esta previsión de fondo? pues ya calculan gastos de gestoría gastos de notario actos jurídicos documentados ITP IVA todo lo que puedas incluir en este tipo de gastos al firmar una hipoteca a la compra-venta de una vivienda normalmente o normalmente no con total seguridad os van a pedir mayor importe del que ellos han calculado porque ellos no van a poner ni un céntimo de su bolsillo ¿qué pasa con este sobrante que evidentemente ya han calculado de más? en mi caso personal han tardado entre cuatro y ocho meses en devolverme esa cantidad ¿vale? ellos se aseguran ya de que la vivienda se registre a tu nombre que se pague el notario que se pague ITP en fin todos los gastos que hemos comentado anteriormente actos jurídicos documentados es un impuesto más que tenemos que pagar algo que se ha inventado cada comunidad y es así porque cada una tiene un impuesto diferente es decir un tanto por ciento diferente entre sí al igual que el ITP entonces tenemos que pagarlo cuando firmamos el notario cuando recibimos esa factura de notario y en el registro de la propiedad cada uno tiene un canon más que pagar así que es algo más que vas a tener que pagar sí o sí cuando compres una propiedad impuesto de transmisiones patrimoniales ITP otro gasto más que vas a tener en cuenta y este sí es muy importante porque el tanto por ciento sobre el valor de compra es más elevado que el anterior depende de la comunidad como todo al final pero es normalmente entre un 6 y un 10% es cierto que si vas como empresa y te dedicas a esto hay diferentes reglas que puedes pagar entre un 2 un 4% también depende de la comunidad pero normalmente como persona física vas a pagar entre un 6 y un 10% algo súper importante que tienes que saber sobre el ITP es que tienes que pagarlo durante los próximos 30 días hábiles de la firma del notario pero también podrías hacer que podrías hacer este pago fraccionado ¿vale? algo también a tener en cuenta fraccionado puede ser bastante interesante sobre todo si la cuantía es elevada IVA este impuesto es sobre viviendas nuevas cuando quieres una vivienda nueva tienes que pagar un 10% a excepción de la vivienda de VPO vivienda de producción oficial que solamente tendrían que pagar un 4% cuando formamos una hipoteca el banco con la gestora se encarga de hacer todos los trámites pero si pagamos la vivienda al contado tenemos que saber que una vez que hemos firmado diante notario tenemos pagada la ITP debemos ir al registro aunque no es obligatorio pero ello es totalmente recomendable porque al futuro al final cuando vayas a vender esa vivienda tienes que ir y hacer ese procedimiento sí o sí así que para mí lo mejor es hacerlo cuanto antes y escriturar esa vivienda a tu nombre y hasta aquí el contenido del vídeo espero no haberme dejado ninguna palabra interesante en el tintero pero de ser así déjamelo en comentarios e intentaremos actualizar todo el contenido así que me despido hasta el próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!